Lectura de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 25. David y Abigail. Murió Samuel y todo Israel se reunió para llorarlo. Fue enterrado en su tierra de Ramá. Luego bajó David al desierto de Mahón. Allí había un hombre que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico y poseía millares de ovejas y cabras. Estaba allí esquilando su rebaño. Su nombre era Naval y era de la familia de Caleb. Su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer bien ponderada y hermosa. En cambio, él era duro y malo. David supo que Naval estaba esquilando sus ovejas y le envió a diez de sus muchachos a los que les dijo. Suban a Carmelo y vayan a saludar a Naval. De parte mía, le dirán, hermano, la paz sea contigo, con tu casa y todo lo que tiene. He sabido que estás esquilando. Acuérdate que en todo el tiempo que tus pastores anduvieron con nosotros, no les hemos perjudicado en nada. Más aún no les ha desaparecido nada durante todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Ellos mismos te lo dirán. Te ruego pues que este día de fiesta des buena acogida a mis muchachos. Dales a ellos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Los muchachos de David llegaron donde Naval. Le repitieron estas palabras de David y se quedaron esperando. Naval le respondió. ¿Quién es David y quién es el hijo de Jesús? Cada día son más los esclavos que se escapan de la casa de sus amos. ¿Voy a tomar acaso mi pan, mi vino y las reces que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Los servidores de David dando media vuelta regresaron por el mismo camino. Al llegar le repitieron a David lo que había dicho Naval. Entonces él dijo a sus hombres, pónganse su espada. Todos se la pusieron, incluyendo David. Le siguieron unos 400 hombres, quedándose 200 con el equipaje. Uno de los muchachos de Naval contó a Abigail, su esposa, cómo David había enviado mensajeros para saludar a su patrón y cómo éste les había tratado con desprecio. Y agregó, esos hombres fueron muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron ni nada nos faltó de nuestros rebaños mientras estuvieron con ellos en el campo. Antes bien nos protegieron noche y día. Ahora tú tienes que hacer algo porque nuestra suerte y la de nuestro patrón ya está echada y él es tan malo que no se le puede hablar. Abigail tomó rápidamente 200 panes, dos garrafas de vino, cinco corderos preparados, cinco cargas de trigo tostado, cien racimos de uvas pasas y 200 panes de higo secos. Cargó todo sobre burros y dijo a sus muchachos, vayan delante de mí, yo iré más atrás. De todo esto, nada dijo a su marido. Montada en su burro bajaba por un recoveco de cerro, al mismo tiempo que David y su gente venían hacia ella, así que se encontraron. David había dicho inútilmente, he protegido todas las pertenencias de este hombre en el desierto para que nada le desapareciera. Ahora me paga mal por bien. Que Dios me maldiga si mañana le queda con vida a un solo varón. Cuando Abigail divisó a David, se bajó de su burro, se inclinó ante él y se postró en tierra. Echándose a sus pies le dijo, oh señor mío, yo soy la culpable, pero te ruego escuchar mis palabras. No hagas caso de ese malvado de Naval, porque su nombre lo dice todo. Es un estúpido y yo no estaba cuando vinieron tus jóvenes. Y ahora por Yahvé y por tu vida, es Yahvé quien te ha impedido derramar sangre y hacerte justicia por tu propia mano. Que a tus enemigos y a los que te odian les pase como a Naval. Acepta este regalo que te traigo y dalo a los jóvenes que te siguen. Perdona por favor la falta de tu sierva. Seguramente Yahvé dará a tu familia una larga descendencia, por cuanto tú, señor mío, peleas por Yahvé. Y no harás el mal en toda tu vida. Si alguna vez se levanta un hombre para perseguirte y atentar contra tu vida, tu alma será guardada en el saco de la vida al lado de Yahvé Dios, mientras que el alma de tus enemigos será echada en el cuero de la onda. Cuando Yahvé haya cumplido sus promesas y te haya establecido como jefe de Israel, tú, señor, no tendrás este pesar y remordimiento en el corazón de haber derramado sangre inocente y haberte vengado por tu propia mano. Entonces Yahvé te bendecirá y tú también te acordarás de mí, tu sierva. David dijo a Abigail, bendito sea Yahvé que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu sabiduría y bendita seas tú misma. Que me has impedido derramar sangre y vengarme por mi mano. Pero, sobre todo, gracias a Dios que me ha impedido hacerte mal. Pues si tú no te hubieras apresurado en venir a mi encuentro, juro que a Naval no le habría quedado al amanecer ni un solo varón. Entonces David recibió todo lo que ella le había traído y le dijo, vete en paz a tu casa. Cuando Abigail volvió a la casa de Naval, éste estaba celebrando un gran banquete. Se encontraba alegre y completamente ebrio. Nada le dijo sino hasta el amanecer. Por la mañana una vez que se le hubo pasado la borrachera, le contó su esposa todo lo sucedido. Le vino un ataque al corazón y quedó paralizado. Diez días después Yahvé hizo que muriera. Al saber David que Naval había muerto exclamó, bendito sea Yahvé, que me ha hecho justicia por la injuria que yo recibí de Naval. Me ha impedido hacer el mal y ha hecho recaer la maldad de Naval sobre su cabeza. David envió mensajeros para proponer matrimonio a Abigail. Llegaron estos a Carmelo a casa de ella y le dijeron, David nos envía para proponerte que seas su esposa. Ella postrándose en tierra dijo, no soy más que una esclava para lavar los pies de los que sirven a mi señor David. Se levantó rápidamente, montó en su burro y acompañada por cinco de sus sirvientas partió con los enviados de David y fue su esposa. David había tomado también por mujer a Aginoam de Jezrael y ambas fueron sus esposas. En cuanto a su otra esposa Micol, hija de Saúl, había sido dada a Paltí, hijo de Laís, del pueblo de Galim.